FUNERARIA DON ANTONIO Traslado dentro y fuera de la región Servicios funerarios y autos de compañía Trámites de exhumación y cremación Fórmulas de pagos y convenios Cota mortuoria, IPS, AFP, TIPRECA, CAPREDENA, tarjetas de crédito, cheques a fecha FONOS 959-17-3171 y 992-13-6546 FUNERARIA DON ANTONIO PIONERA EN LA REGION EN COYAIQUE COCRAN 580 A METROS DE CALLE LAUTARO 50 AÑOS SIRVIENDO EN LA REGION DE ISEN El placer de regalar tiene un punto de encuentro Fernández Regalos 25 diseños de poleras regionales Prendas, tejidos y polares exclusivos para damas y varones Los regalos ideales El sello regional de Fernández Regalos Son el delicado gesto de saludar a tus seres queridos Ahora directo a su casa con el respaldo y seguridad en su compra Bebidas, licores, congelados, despensa, panadería, pastelería Y variedad de producto con las mejores marcas Regístrese y compre desde su hogar Infórmese de las políticas de privacidad, término y condiciones Compra segura Envío gratis Desde suma acordada en el sitio online Visite Regístrese Y quédese en casa Nosotros vamos con lo mejor de DMD a su hogar Canal 4 El Fondo de Medios de Comunicación Social Presenta en Radio Coyhaique El Lustrini Conversando temas de la contingencia regional Este programa es financiado por la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno Nuevamente nos encontramos en el Lustrini Le damos las gracias Porque hay que sacarle brillo Brillo a muchas cosas de nuestra región Y potenciarla con ese brillo que necesita Por supuesto el calzado cuando está en el Lustrini Pero estamos junto a Radio Coyhaique Y en Televisión para compartir con ustedes Algo que tiene que mantener un brillo permanente Que es el turismo Y tenemos la grata oportunidad De estar con el presidente De las Empresas Turísticas de Chile Hombre muy conocido en nuestra región Que hoy día ocupa un cargo importante en FEDETUR Don Jaime Huacini Narbona Bienvenido ¿Cómo estás? Proco, un placer estar en tu programa Como siempre Así que feliz de estar acá ¿Y qué está haciendo por estos barrios? Siempre trayendo gente por estos barrios ¿Cómo han dado estos días? Para ellos el clima Sí, sí, sí Sí, estamos ya Ya empezamos ya la operación turística Hace un mes Que ya estamos con movimiento Así que estamos en eso Operando los turistas Que por fin volvieron los extranjeros Estamos ya con un 80% de turistas extranjeros Versus el año pasado Que lo poquito que llegó Era más nacional Así que estamos muy contentos Y eso está ocurriendo en todo Chile Así que tenemos que aprovechar Recién tuvimos un fin de semana largo Que fue muy bueno Para algunos destinos Que están orientados más al mercado nacional Pero eso es muy bueno Da un respiro a la industria turística Cerca de 5.000 personas Cruzaron la frontera Bueno, ese dato yo no lo tenía 8.800 Y a eso tienes que sumarle Unos 2 millones más Por lo menos de turistas chilenos Que se movieron por Chile En el extranjero Durante el fin de semana largo Y en estos días Porque hoy día tenemos también Algunas paralizaciones En lugares donde el turismo Es bien importante Es más que nada Nosotros no apreciamos tanto De repente los lugares de CONAF De la Corporación Nacional de Florecer Pero si el extranjero Lo valora mucho Sí, bueno Hay una huelga ahí, ¿no? Nuestro principal atractivo turístico Es la naturaleza Y son las áreas silvestres protegidas Los turistas internacionales Vienen a eso Principalmente Y bueno Lamentablemente hoy Entró en paro CONAF Y dejó la crema nomás Estamos, a mí personalmente Me detuvieron un grupo De norteamericanos Que estaban entrando Al Parque Nacional Patagonia Por la entrada De Heine y Meni Y se iban a hacer todo el cruce Y no lo dejaron entrar A otros turistas En CONAF O sea, en el Parque Nacional Queulat Cerraron con candado Y no se pueden entrar autos Y como se van los guardaparques Nadie sabe si puede o no Entrar a pie En Torres del Paine La gente sí puede entrar Lo que hicieron los guardaparques Es irse No están Se fueron para la casa Se fueron para la casa Entonces Es una lástima porque ¿Y el motivo lo sabe usted? No, no Esto es Es reciente Estamos de hecho En comunicaciones Con la subsecretaría Y con la Dirección Nacional De Turismo Ahí Viendo Cómo están resolviendo El problema A nivel central Si es que hay alguna solución Pero CONAF Y CONAF Esa institución Debiera ser nuestro principal amigo Y lamentablemente Se está transformando En nuestro principal enemigo Y eso es lamentable Porque tiene que haber ahí Una comunicación fluida No solamente A última hora Nos dicen que tenemos que firmar Un contrato Que es un permiso Permisionario Una cosa nueva Que la comunican Ahora A última hora Ya en plena temporada Donde nos cobran un fee Y además Nos están cobrando Un porcentaje De las utilidades De la empresa Y eso comunicado Encima de la temporada Que nos sorprende Unilateralmente Sin ningún tipo De negociación Ni de conversación Y menos Con el tiempo suficiente Como para que nosotros Podamos reaccionar Y meter esos costos Dentro de los precios De lo que vendemos Todavía que está todo en línea Eso es fácil Entonces Lamentablemente Tenemos problemas Bien importantes Y bien urgentes Con CONAF Y la pandemia ¿Qué nos dejó? En todo esto Porque Hay empresarios Que cerraron Sus puertas También Mira Ayer Antes de ayer Creo Me entrevistaron En la radio Agricultura Si no me equivoco Y Me hicieron una pregunta Similar Y fíjate que La industria turística Está viva Estamos parados Salimos del problema Algunos más cojos Y otros menos cojos Pero Estamos vivos Muchos nos achicamos Las empresas Los tour operadores Importantes De Santiago Pasaron Algunos De 500 A 50 Colaboradores Muchos de esos Gerentes de productos Armaron Sus propios Emprendimientos Turísticos Entonces Lo que pasó Con la Con la industria turística Yo creo Es que se transformó Cambió Mutó Un poco Pero estamos Ya Estamos de otra forma Afortunadamente Logramos pasar Estos dos años Muy endeudados Y sin caja Yo creo que ese es el problema Y Y eso Hace Que Que Estos meses Que vienen ahora Y esta temporada Que viene ahora Para nuestra región Que dependemos Del turismo receptivo Y nosotros somos muy Estacionarios ¿No es cierto? No ha sido otros destinos Como Como la Serena O Pucón Que también tienen Movimiento turismo internacional Todo el año Todo el año casi Para qué decir En el norte ¿No es cierto? Entonces Todos estos Feriados largos O extra latch Que les llamaron Nos permiten un poco Respirar Y Y Aguantar Y llegar a la temporada alta Esta temporada alta Para nosotros Como región de Aysén Para Magallanes También Nos va a permitir Después pasar la temporada baja Que viene una temporada baja El próximo año ¿No es cierto? Termina la temporada alta En marzo O abril Y después tenemos que pasar Todos esos meses Y volver a llegar A la temporada alta Siguiente Como no tenemos caja Lo que nosotros Podamos vender ahora Nos va a permitir Seguir remando Hasta llegar a la próxima temporada Es que donde nosotros Creemos que ahí Ya vamos a tener Un flujo turístico similar Al que teníamos En el año 2019 Eso es lo que estamos pensando Y el trato que tenemos De abertura de fronteras ¿Cómo está viendo Con nuestros hermanos argentinos Como ver La situación? Porque Tanto nosotros Como vamos allá Ellos no han cumplido Justamente con la fruta Como correspondería A un pavimento Sí Bueno Rocco Lo que pasa Es que Así como me haces Esa pregunta O como me hiciste La anterior Me puedes hacer Un millón más De otras preguntas Que son brechas Que todavía tenemos Ya tenemos Problemas por todos lados Y todo esto Si nosotros Tuviésemos Una política de Estado Donde el turismo Se declare Una política de Estado Eso implica Que tú le das Prioridad A la industria Ya Le das un No necesitamos Un ministerio Para eso Pero Eso Nos permite Tener una prioridad De manera que Todo lo que se haga En infraestructura En capacitación En lo que sea La variable turística Esté dentro De la evaluación Y de la gestión Y eso no ocurre Ya Es cosa De ver Cuánto le cuesta A nuestro director regional Conversar con su serenio O para qué decir Con la gobernadora O con cualquier autoridad Le cuesta Mucho tiempo Porque es un director Ya No tiene No tiene La capacidad De poder estar El tema Puesto En no sé En la mesa Semanal Y en la mesa política En la mesa política No está No está el tema Entonces Nosotros como De federación Por lo menos Desde mi Presidencia Desde que soy presidente Estamos un poco Haciendo esa labor A nivel nacional Necesitamos más peso Necesitamos que Realmente Las autoridades Públicas Algunas privadas ¿No es cierto? Con gremios Impotentes Y también Los políticos Entiendan La oportunidad Que tiene el país Con un desarrollo Turístico De buen nivel O con la prioridad Que se requiere Mira Rocco El año 2019 La industria turística En Chile Generaba 650 mil Empleos Y aportaba 9 mil millones De dólares Al Al PIB ¿No es cierto? Que eso era Con un 3,5 Unos dicen un 4 Yo diría que un 3,5 Hoy en día Estaremos en el 2,4% Del PIB No creo que más Y esperamos El próximo año Ya volver a la normalidad Y estar aportando Los mismos 9 mil millones De dólares De esos 9 mil millones De dólares Dos tercios Los pone la industria Del turismo interno Y un tercio Viene del turismo receptivo Nosotros Si hiciéramos Una política De Estado Yo te aseguro Que en el mediano plazo O por lo menos Dentro de este decenio Ya Podemos pasar De un aporte De 9 mil millones De dólares A 20 mil millones De dólares Fácilmente Y en vez De 600 mil Empleos Estaríamos Sobre el millón De empleos Y empleos De buena calidad Porcentaje mayor De mujeres De jóvenes Te fijas Todas las bondades O todo lo que el gobierno Dice Perfectamente Pero falta la decisión Política De la primera autoridad De Chile Para que eso ocurra Y si no ocurre así En una región Con la independencia Relativa a la que tenemos También lo podemos hacer Si la gobernadora Aquí dijera El turismo No solamente Que esté escrito Sino que el turismo Ahora es prioritario Y enfoquémonos a eso Tendríamos El teleférico Tendríamos El parque No es cierto El divisaero Un centro montaña Espectacular En dos años más Perfectamente Tendríamos un catamarán Turístico En el lado General Carrera Perfectamente Tendríamos Concesionado A 30 años El parque nacional Cerro Castillo Generando ingresos Con aportes privados Y eso no ocurre No ocurre Mientras no hagamos eso Y es factible Total Total Si los estudios están Los hemos hecho A través del perturismo O sea, ya hemos gastado Plata en estudios Y estudios Y estudios Pero falta la voluntad política Fija En que hagamos ese empeño Porque mientras Eso no lo hagamos En esta región Es imposible Que llegue inversión privada Es imposible Aquí no va a haber Ningún hotel Ningún hotel más Si no hay inversión pública En que te garantice O por lo menos Visualices Que hay un Un potencial crecimiento De la demanda Más allá Del Del 0% Que tenemos ahora Porque estamos Cerrados con la misma cantidad Muy bien entusiasmado En una exposición A Rob Treger Del perturismo Con el gobierno regional Con los consejeros Y creo que Las cosas van En el camino Pero Un poco lenta Porque uno está acostumbrado En el área privada A ser más ejecutivo En el área pública La verdad Las cosas Uno se da cuenta Pero yo No le voy a hacer más preguntas Sino que quiero Quiero exponerle un caso Muy rápido Porque aquí Llega A desahogarse La gente quiere Que lo escuchemos Y ayer vino Una Argentina Que vivió Una situación Bien especial Y nuestro director Hizo un Un resumen Porque Era bastante largo Si no voy a tomar Todo el programa Así que acabo El resumen Para que nuestro Presidente También tome conciencia De cómo se ve El turismo Mirado desde otra Perspectiva Especialmente Quienes vienen A mostrar la Patagonia Chilena Por el lado argentino Como es la situación De Claudia Que estuvo con nosotros En el día De ayer El día 24 de octubre Bueno Me consta La documentación Y en donde Tengo pactada La fecha Para volver Que es el día 26 De octubre ¿Sí? Cuando yo voy saliendo A la altura De Valle Simpson Me para Lo que es Fiscalización De transporte Yo dije Bueno Control de rutina Deduje Estaban solamente ellos Aclaro Que no había Ni carabinero No había nadie Solo Fiscalización de transporte Me paran Me tiro hacia un lado Me piden documentación A la cual accedo Se la entrego Ellos le toman foto En este caso Al documento único De transporte DUT En donde figura Que hago turismo internacional ¿Sí? Le toman foto Y me dicen Vas a tener que esperar Porque tenemos que llamar A Santiago Porque nosotros somos Chilenos Y hacemos controles A las personas chilenas Pero vos sos argentina Dice Entonces no sabemos La documentación Que tenemos Que verificar Me dicen Bueno Luego no hay problema Y se tomamos foto Enviaron todo a Santiago Y me hicieron Esperar más o menos 45 minutos Según ellos Enviaron a Santiago En eso Se me acercan A la ventanilla Suben un inspector Corrobora Inclusive las personas Que estaban arriba Los pasajeros Que en total Eran tres pasajeros ¿Por qué te voy a mostrar El documento? Sí Tengo acá el documento El DUT Eran Dos choferes Y tres pasajeros Inclusive tengo Una filmación Que cuando pueda O cuando quieran Se las puedo mostrar Para que Quedó registrado Porque realmente No sabíamos Lo que estaba pasando Entonces le preguntamos ¿Cuál era el motivo Por el cual nos secuestraban La camioneta? En un principio Creí que era una broma Dije Inclusive Digo Me estás jodiendo Y me dice No, no Es verdad Te vamos a secuestrar La camioneta Entonces yo le digo Bueno ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? Me dice Eso lo vas a tener Que arreglar con la jueza Y quedamos todos Como impactados Yo digo Bueno No hay problema Porque si yo tengo Toda la documentación Dije No voy a tener Ningún problema Creí que Algo que me iban A comunicar por teléfono Y bueno Algo rápido Dije yo Bueno Dice Me vas a tener Que seguir A todo esto Llega carabinero Bárbaro Le digo Bueno Si no hay problema Lo sigo ¿A dónde hay que ir? Sigo a carabineros Vienen los autos De inspectores De fiscalización También por detrás De la trafi Y me empiezan a guiar Y me empiezan a sacar De la ciudad A todo esto Me estaban llevando Al corralón municipal Que creería Que estaba unos 20 kilómetros De acá Allá Llegamos Me dicen Los pasajeros quedan afuera Porque fuimos con los pasajeros Quedaron en el medio De la tempestad Porque en ese momento Había viento Lluvia Bueno el clima Que es típico Por ahí de acá Creería O que nos tocó Justo en ese momento E ingreso yo Con la trafi Me la hacen estacionar Y me dicen La trafi va a quedar Hasta acá de morada Bueno Sigo No me dieron Ni un papel No me habían dado Registro No me habían dado nada Ni siquiera A dónde recurrir A dónde Poder reclamar Y dije ¿Cómo sigo esto? Así que bueno Salimos con los pasajeros Caminando A un par de kilómetros Creería que Unos cuatro o cinco kilómetros No levanta Una de las Inpectoras Que iba en el auto Mujer Aquí la interrumpo Sí disculpe La inspectora ¿Qué apellido tenía? Ella De ella no me acuerdo Porque directamente Yo no hablé con él No fue Es de fiscalización También de transporte Porque andaban todos Pero cuando ella Nos ve que Íbamos caminando en grupo Me levanta Y yo le digo Disculpe Le digo ¿Dónde tendré que dirigirme Para reclamarla? Porque nadie me dio papel No me dieron nota No me dijeron nada Me dijeron que hable Con un juez Entonces ella dice Llama por teléfono Creería que al inspector Obando Y le pregunta Dice ¿Cómo no le diste ninguna La infracción o algo? No le diste nada No, no le di nada Dice Pero dale vos Dice Porque no conozco Le digo Y bueno Me explico Más o menos Dónde tenía que ir Me dice Venite el 4 Porque te está citada Para el 4 Yo le digo Pero estoy con los pasajeros ¿Cómo me voy a volver el 4? Ya todo esto era 26 Tengo fecha para hoy Para volverme De última Y de hecho Constan los documentos Bueno A lo que no me dio respuesta Me dice ¿Es esto? Nada más Bueno No sabíamos dónde dormir Dónde quedarnos Porque estábamos pegando la vuelta Como dije antes Nos levantaron en Valle Simpson Ya para volvernos A Comodoro Rivavia A nuestra ciudad Los pasajeros Ya se llevaban Muy buena imagen De Coyhaique Porque habían visitado Aysén Coyhaique Íbamos Inclusive alegres Y bueno Disculpen si me emociono Pero bueno Bueno Hemos venido A la oficina De la Ceremi De transporte Para conocer La situación De esta Vecina De la ciudad De Comodoro Y bueno No tenemos La respuesta Correcta Hemos sido muy bien Atendidos Por lo demás Por los funcionarios Pero es el juez Quien tiene que determinar Todo esto Esperamos que A los funcionarios Sean también Atentos A ver Estos problemas Porque Puede perjudicar A la larga El turismo En nuestra región Así que Seguiremos adelante Esperando la resolución Del juez Y agradecer Por supuesto La confianza Que tienen De llegar Hasta nuestros estudios A hacer Estas denuncias Bueno El drama Era mucho mayor Porque después Tuvo que pagar 360 mil pesos Para sacar su vehículo Nadie le dio Ninguna respuesta Se fueron Volvieron ayer El día 3 Y le dijeron Mire no Si usted pagó Ya reconoció Su falta Así que no tiene Nada que hacer Con el juez El día 4 Y no hay nada que hacer Seguirse Volverse Está totalmente Desconcertada Con el 100% Entonces ¿Estaremos con esta Nueva camada Bien preparado De funcionarios Para atender El turismo Jaime? Mira Me gustaría Que después me diera El nombre Y el contacto De ella Para pedirle Disculpas A nombre De la industria Turística De Chile Por el mal rato Que le hicieron pasar También me gustaría Ver si puedo hacer Alguna gestión No puedo prometer nada Pero por lo menos Averiguar Nosotros estamos en eso En realidad ¿Qué pasó? Estamos en eso En la Seremia Anda afuera Sí, pero desde el ministro Sería mucho mejor Porque en realidad Para darle un corte Ver si puedo hacer algo Gracias Y ver si ella Cumplió o no cumplió Con el reglamento Pero independientemente Si tenga los papeles O no papeles Legales No es la manera De tratar A una empresaria Turística Y menos con turistas Hay que tener Un poco más de empatía Y más de criterio Ahora Ahí tienes un Ejemplo De que Del dicho Al hecho Hay mucho trecho Estamos con una Política regional En que el turismo Es uno de los tres Principales ejes De desarrollo Y mira Cómo lo demostramos O sea Cero Cero Bajada O sea Solamente el título Claro Esa misma empresaria La entrevista Una radio En Comodoro Un canal de televisión En Comodoro Sale en el diario Es una imagen Y la gente Ella dice al final Yo quiero que me digan Para que Otro Les vaya a pasar Lo mismo Cuando vengan Por eso Es por ese motivo Que nosotros Como FEDTUR Estamos tratando De que Más temprano Que tarde El turismo Se transforme Se transforme En una política De Estado Para que justamente Estas cosas Vayan Sucediendo Cada vez menos Siempre van a suceder Casos como esto En todos lados Pasan Pero Tenemos que ser Más empáticos Como ciudad La autoridad Es lo mismo Es cosa de saber Que ella venía Con turistas Como para no estar De esa manera Yo creo Eran tres personas No era una multitud Tampoco Era un tremendo gusto No sé Bueno Hay que seguir Ahora ¿Cuál es la relación De FEDTUR Acá? ¿Cómo se combinan Con el turismo De Coyhaique? Bueno De hecho Yo soy presidente De FEDTUR Porque la presidencia La tiene la Cámara De Turismo de Coyhaique La Cámara Sí Ahí está Sí Lo que pasa Es que La federación Tiene socios ¿Dónde está Benito Hernando? Sí, claro El Nosotros Somos socios Como FEDTUR Tiene socios Gremios Y también Tiene empresarios Y bueno En el caso Mío Yo soy socio Como empresario Pero En la región Hay varios socios Como El tema Puyuhapi Loria del Sur Por ejemplo Y también La Cámara De Turismo de Coyhaique Es socia De FEDTUR Hace muchos años Y el año pasado Postulamos A ser Directores De FEDTUR Y quedamos Como Uno de los Directores De FEDTUR Pero a la vez Fuimos Vicepresidentes Yo soy el que Represento A la Cámara Porque soy Director De la Cámara De Turismo Coyhaique Entonces A través De mi persona Yo representaba Uno de los Directores Y este Año En marzo Hubo asamblea Y Se eligieron Nuevamente Los directores Y dentro De los directores Se eligió Al presidente Y yo fui Nombrado presidente Pero la verdad Que la presidencia De FEDTUR La tiene La Cámara De Turismo De Coyhaique ¿Cómo ves Visualiza esta temporada? Que ya estamos ya Bueno Es una buena temporada Nosotros estamos Bastante Animados Por decirlo Esperanzados Que no 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 venga Un terremoto Ya hemos tenido Algunas luces De 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 que Posiblemente Puede pasar algo Con el COVID Esperamos que no Estamos atentos A eso No necesitamos Que vuelvan Las restricciones Por favor Necesitamos De De Este flujo Turístico Que no es El 100% Nosotros estimamos Que van a venir Cercano A los 2 millones 1.900.000 Turistas extranjeros Cuando Antes de la pandemia Recibíamos 4 millones y medio Turistas Esa es la realidad Ya nosotros Esperamos que los 4 millones y medio Turistas Los vamos a tener A fines del 2023 Hace un poco Vieron unos Mastrimonios Que sacaron fotos A estos lugares Donde uno descansa En la carretera Que están totalmente Abandonados Y al final Están a cargo Del Ministerio De las Públicas Y no de las Municipalidades Los viradores Todas estas cosas Si estuviera El eje transversal De turismo Metido en el ADN Del MOB De todas las instituciones Eso no pasaría Planificaríamos En que momento Tenemos el camino Que es un desastre Y es un desastre Hace más de un año Que es un desastre El camino que tenemos Ahora de carretera Austral Tiene más hoyos Que camino Para qué decir El tema La barcaza Con chile chico Es vergonzoso Lo que ha pasado Bueno Si tuviéramos El eje estratégico Bien puesto De turismo Esas cosas Se planificarían De otra manera Entonces Ahí tienes Ejemplos Contundentes Te fijas Si alguien diría Hoy Ojo Que la carretera Tiene que estar lista Antes de tal mes Bueno Lo planificamos Con mucho tiempo No sé Pienso yo Que podría ser Pero como no Está priorizado El turismo ¿Cuál es el acercamiento Que tienen ustedes Con los senadores Diputados De acá De la región Porque hoy día Hablaba con el senador Sandoval Y me entregaba Buenas noticias Que posiblemente Iba a haber una buena inversión Para la carretera De la ruta 7 O sea La ruta 7 Hace rato Que deberíamos tener Muchos más De kilómetros Pavimentados Necesitamos que la carretera Austral completa Este pavimentada Nosotros como presidente Del per turismo Y como per turismo Aysén Queremos que la ruta Que la carretera Austral se declare Ruta escénica Estamos trabajando En eso Ya Te fijas Tenemos Como per turismo Hay 4, 5, 6 Proyectos emblemáticos Que estamos ahí Empujando 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 Para que se hagan Porque eso Lo que va a hacer Que se mueva la aguja Y que en vez De que lleguen 200 mil turistas ¿Cuántos turistas Cree que puede Recibir esta región? Más de un millón Un millón y medio De turistas Perfectamente Obviamente Que nosotros Tenemos que ser Los responsables De que se distribuyan En forma Ordenada ¿Cuántas camas hay? ¿Cuántas camas? No caben Te fijas Pero tampoco Podemos llevarlos todos A ver las capillas de marmo El mismo día Tenemos que ser ordenados Con planes reguladores ¿No es cierto? Con capacidad de carga En los parques Eso es problema nuestro Permanezca un par de días En Coyhaique En Coyhaique ¿Quién? En Coyhaique Tenemos menos de dos días De pernoctación 1,7 creo que es ¿Para qué se va a quedar Más la gente Si no hay producto turístico No hay atractivo turístico Potente? Tenemos ahí Un cerro espectacular Tenemos unos Unos terrenos fiscales Que no anda nadie ¿No es cierto? Todo el cerro Divisadero Imagínate un teleférico Que el teleférico Desde que yo Estoy en esta región En el año 86 Que hablan del teleférico ¿Sí o no? Ya No es de ahora Bueno Ahí está el estudio De perfectibilidad Un teleférico Hasta arriba Unámoslo con otro ¿No es cierto? Andarivel Hacia el centro de esquí Y tenéis No sé cuántas Cientos O mil hectáreas Disponibles Para que todos Los pobres Emprendedores De esta región De Coyhaique Que en el verano Van con sus bicicletas O van a hacer trekking Algunos hacen cabalgatas Sacadas del verano Y se van todos Para la casa Uno sale a vender Maní confitado Otras pegas Cuando si tú tienes Eso puesto en valor Tienes los 365 días Del año de turismo En invierno Verano Otoño Y primavera Es lo que pasa En Bariloche En Bariloche Si los ejemplos Están en todos lados Están en Nueva Zelanda Hay un teleférico Tendrías un beneficio social A la comunidad local ¿No es cierto? Que puede tomar un teleférico O un valor distinto Sacarse una foto arriba Pasar todo un fin de semana O una mañana Con los niños ¿Dónde está la mirada turística? Por favor Díganme ¿Dónde está la mirada turística En esta región? No la veo ¿Y el día de domingo Que está casi todo cerrado? Obviamente que va a estar cerrado Si no anda nadie Pero si estuviese lleno turista Los comerciantes van a abrir Pero no van a abrir Para nada Si es lógico Eso que dicen Que hoy Que los comerciantes no abren Obvio que yo no voy a abrir Si no tengo a nadie A quien venderle Pero si nosotros generamos demanda ¿Ya? Generamos demanda Y tenemos a todos los turistas Dando vuelta Yo voy a abrir Y todos mis vecinos Y todos van a abrir ¿Te fijas? Es así Necesitamos generar demanda Y para generar demanda Tenemos que tener Productos turísticos potentes Ya de jerarquía internacional Para competirle A Valle Nevao Para competirle A Termas de Chillán Para competirle A Corralco Para competirle A Toros del Paine Tener un Cerro Castillo Como la gente Con refugio Decentes No lo que hay ahora Que el pobre cristian Vidal apenas puede pagar La concesión ¿Te fijas? Porque se la concesionan A tres, cuatro años Ahora se la acaba el pobre Lo mismo pasa Con el centro esquí Que las concesiones Son a muy corto plazo Nosotros El per turismo Pusimos Hace ya un tiempo Que estamos Mínimos veinte años Está bien Pero hicimos Antes Ya no recuerdo Hace tres años atrás Hicimos los términos de referencia Los mandamos a Santiago Para que se licite A treinta años A veinte años Para que llegue inversión ¿Y qué es lo que pasó? Ahí quedó En el escritorio Del Ministerio del Deporte Ahí quedó ¿Tenemos ya Nuestro invitado? No, ya no ha llegado Así que seguimos Conversándolo Porque el turismo Nos da para rato Te fijas Eso es lo que molesta Ahora afortunadamente Hablemos de cosas buenas También El per turismo Para mí Es un logro Que hay acá Porque parte De lo que se necesita Es que haya comunicación Pública Privada Haya una ruta Haya una ruta de navegación Con una sola mirada Y eso ha resultado Estamos en el séptimo Vamos a estar al séptimo año La que han de aprobar El gobierno regional Estábamos presentes ¿Te acuerdas? Por tres años más Eso es destacable Y hay que agradecerlo Porque ahí podemos conversar Y todos mirar Hacia Hacia un Mediano o largo plazo Lamentablemente Esos proyectos Están ahí Y no hemos sido capaces De que se concreten Como El Divisadero La Chelenco Navegable El Parque Nacional Cerro Castillo La ruta escénica De la carretera austral Imagínate Todos esos proyectos Tendríamos una cola de demanda Y tendríamos una cola de inversionistas Poniendo hoteles En todos los lugares Etcétera Seríamos otra cosa Ahora hay que también Subsanar todo lo que ha pasado Con las empresas constructoras Que han quebrado Y han dejado Los trabajos A medio andar Exacto Eso es cierto Tuvimos una pandemia Que nos golpeó a todos Y eso Tenemos que Estar conscientes de eso Pero eso ya pasó No podemos quedarnos con eso Sí Pero ahora Hay que abrir por los bueyes que haya Como se dice Ahora los valores Se escapan Sí Fíjate que también Me hicieron una pregunta Respecto de eso En Santiago Y Bueno Tenemos el turismo receptivo Que el tipo cambio Le favorece Así que hay que aprovechar Esa Esa oleada ¿No es cierto? Pero Pero la gente Está saliendo igual Tú lo viste ahora El fin de semana Dargo Sí Está todo mucho más caro Pero la gente sale Hay una necesidad De salir Y estar al aire libre O descansar La mente Con todo lo que pasamos En la pandemia Que está ocurriendo Ese fenómeno Ya Ahí nos llegó el alcalde Así que Don alcalde Lo vamos a saludar pronto Jaime Te dejo las cámaras Para despedirte Un gusto Un gusto Y yo estoy disponible Para darle novedades Del nivel nacional En la industria turística A las veces que sea Yo estoy entrando Y viniendo Y saliendo Así que Cada vez que venga Feliz de aportarte Con noticias Y ojalá Buenas noticias Siempre Tomamos contacto Jaime Jaime Guasini Narbona Presidente de FEDETUR Que es la Federación De Empresas Turísticas De Chile En su hogar A través del Lustrin Cuidado No se me lleve El micrófono Nos despedimos El Lustrin Conversando temas De la contingencia Regional Este programa Es financiado Por la Secretaría Regional Ministerial De Gobierno Canal 4 Seguro te pasó O le pasó a alguien Con quien hablabas Se cortó Es el nuevo fenómeno Que tiene en pausa O cargando A muchas personas El equipo de finanzas Pasa Cuando estamos trabajando O intentando trabajar Se pegó También cuando queremos Compartir en familia Siempre pasa lo mismo Si te pasa Te hace falta Un internet más estable Como el de GTD Y Tel Sur Y su compromiso De estar ahí Por si algo falla Perdió las llaves Perdió las llaves De su vehículo Negocio O de su casa No pierda tiempo En Cerrajería Don Agustín Está la solución Pilbao 1368 Fono Urgencia Más 569 9613 4869 Coyhaique Región de Aysén Maestranza Maestranza Apple Mantiene un amplio stock De planchas de fierro Dimensionadas De todas las medidas Y espesores Oxicorte Plegado de hasta Un milímetro y medio Y vidrios cerámicos De todas las dimensiones Apple fábrica Cocinas a combustión lenta Para calefacción central Con serpentín Y bullones Para agua caliente Apple Pertenece a la sociedad Industrial Mansilla Limitada Una reconocida Maestranza Regional Con maquinarias Y personal De alta calificación Fono Calor Apple 2332 55 En Coyhaique Lautaro 855 En esta región Estamos todos De alguna manera Ligados A la industria Salmonera La industria Inevitablemente Ha requerido Un montón De profesionales Ha generado Mucho espacio Para Que sea Un polo De atracción Y eso es lo que Por lo menos Me pasó a mí Y le ha pasado A mucha gente Hizo que se instalaran Acá a universidad De institutos Le dio la posibilidad A muchos más jóvenes De poder estudiar Nuestra generación Tenía que salir Tenían que ir a estudiar Afuera Tenemos buenas universidades Las universidades No se hicieron solas La industria Trabaja con la comunidad Hay un vecino local Que es nuestro Tampostista local Partió con un furgón Y hoy día Tiene una flota De Osorno A Quellón Todo el pueblo Buiche Trabaja con las salmoneras Es la única manera Que hemos podido Vivir en familia Gracias a que Prestamos un servicio A la industria Evolucionamos Con el tema De los robots Gracias a eso A los robots Al tema Del buceo Nosotros hoy día Tenemos una lancha Equipada 100% Las ganancias De ser emprendedora Es que Le he dedicado Más tiempo A mi familia En estos 40 años La industria Evidentemente Ha ejercido Un desarrollo Importante Hacia las comunidades En general Que tiene que ver Con todo lo que Es el área Servicios Carreteras Servicios De transbordadores Accesos Conectividades Con aislamiento Con zonas Aisladas Falta que la gente Entienda un poco Ese concepto Que se valore Un poco ese concepto También Pero yo creo Que la responsabilidad Nuestra ahí está El desafío nuestro Finalmente Es dar a conocer Eso